DJ, suelte la música De lunes a domingo voy desesperado Que corazón prendido hay en el calendario Me diste así de frente, que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Que juego la vida por ti En noviembre es de enero Si que te necesito hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Que juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Que juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Que juego la vida por ti Si hay que ser torero Imposible de alcanzar No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero No importa lo que sea Que juego la vida por ti Volper la vida por ti No importa lo que sea Oh no importa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!